¿Qué es la famosa mona? La famosa mona es una droga muy antigua, sin embargo se ha popularizado y ha adquirido un nuevo nombre a través de las modificaciones que ha tenido su uso. La mona es la inhalación de reactivo, de PVC, de cemento, thinner, incluso gasolina que se hacía desde hace muchísimos años, pero ahora los narcotraficantes o los dealers lo que han hecho es mojar estopas con este tipo de solventes y ponerles algún saborizante, que puede ser fresa o chocolate, que les da a la estopa un olor diferente y además un olor totalmente diferente. Es una droga que deprime el sistema nervioso central, que tiene efectos muy muy semejantes al alcohol, con la diferencia de que como es inhalable, se inhala a través de la boca y la nariz, y lo que pasa sobre la nariz va sobre la mucosa del sistema nervioso central, directo al cerebro. Normalmente las drogas, incluso el tabaco, la mayoría de los componentes del tabaco van a los pulmones y luego de ahí se reparten hacia todo el organismo a través de la sangre. Desafortunadamente las drogas son inhalables como son la cocaína, como son, en este caso lo que me estás preguntando la mona, la mucosa de la nariz tiene terminaciones nerviosas que no hacen ningún relevo, pasan directamente al cerebro, y entonces por eso el efecto de esta droga tan inmediata. Los muchachos que normalmente son adolescentes, los que consumen esta droga, cambian de conducta casi inmediatamente. ¿Cuál es el efecto? Pues como te decía de depresión y a diferencia de las otras drogas, tiene los reactivos o todas estas sustancias volátiles, tienen nitritos, tienen naftalina, tienen una serie de sustancias muy muy dañinas para el sistema nervioso central. Hay una capa que cubre a un gran porcentaje del sistema nervioso central que se llama mielina. Esta sustancia, la naftalina, es un compuesto que está preparado, no sé si ustedes conozcan, unas bolitas que se utilizan para proteger la ropa, para que no se pique la ropa cuando está guardada por mucho tiempo. Bueno, pues esta sustancia hace que se quite esta capa de mielina, y lo que hace es que toda la capacidad a largo plazo, toda la capacidad de los nervios que tienen que ver con el movimiento, se vaya perdiendo. Incluso estos muchachos a largo plazo pueden presentar un trastorno del sistema nervioso central muy parecido a la esclerosis múltiple, que ustedes saben que pues es, terminan estas personas por quedar totalmente en cama hasta... ¿Qué tan adictiva es? Mira, es súper adictiva porque la generación de la adicción de cualquier tipo de droga es a nivel cerebral. Y si te comento que esta droga pasa inmediatamente al sistema nervioso central, o sea, al cerebro, obviamente que el proceso de adicción es muy corto. Es, digamos, un poquito más largo que la heroína, porque la heroína normalmente se consume y ya, una vez se consume y ya hay adicción, en este caso, pues yo creo que un inhalador puede experimentar una semana, por ejemplo, y luego la siguiente semana, pero te puedo asegurar que a partir de la tercera semana ya va a tener necesidad de consumir. ¿Cuánto dura el efecto de esta droga? Por ejemplo, si la inhalo, ¿cuánto más dura el efecto? Ya, si una más inhalas una vez, que pocas veces se hace, pues el efecto te durará unos 20 minutos máximo, pasará inmediatamente, pero desafortunadamente cuando tienen la estopa o la bolsa del cemento, como ustedes pueden haber visto alguna vez en su vida, o se pegan a la gasolina, la gasolina también tiene gases volátiles que hace adicción, lo hacen no solo una vez, lo hacen 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces, y esto hace que el efecto, en algunos casos, dependiendo del número de inhalaciones, dure hasta 12 o 24 horas. Desafortunadamente, el asunto es que, por ejemplo, yo te decía que el sistema nervioso central se deprime, y la consecuencia más inmediata, en el caso de la mona, es la muerte, la muerte por asfixia, por ejemplo, o por sofocamiento. Asfixia quiere decir que el muchacho, como se pone la sustancia directamente en la boca, impide la entrada de aire con oxígeno a los pulmones, entonces la sustancia, los gases, ocupan el lugar del oxígeno y entonces, con falta de oxigenación, viene un paro respiratorio, se mueren. O en el caso de sufocamiento, se pegan la bolsa tanto a la calidad oral y a la nariz, que impiden, o sea, no entra ninguna cantidad de oxígeno y entonces por eso se pueden morir. O se pueden morir por una broncoaspiración, porque la droga también puede producir vómito. Y entonces, como están aquí con su bolsita o con la botella, con el inhalable o con la estopa en la nariz, como es el caso de la mona, entonces pueden vomitar y esto les impide que salga efectivamente por la boca el vómito o a veces por la nariz y eso puede producir una broncoaspiración, es decir, que el vómito se vaya al sistema respiratorio y se muere. ¿Ese saborizante también tiene algún efecto o sigue siendo el mismo? No, no, el saborizante solo le da una nueva modalidad a los inhalables, pero no tiene ningún efecto porque son saborizantes que puedes utilizar en otras preparaciones alimenticias sin ninguna toxicidad. Hay un video muy famoso en YouTube, precisamente, donde te enseña a preparar una mona de guayaba. ¿Usted qué opina sobre este tema, que se suben cosas de este tipo a la red? Mira, desafortunadamente es muy bueno transmitir la información como ustedes lo están haciendo de manera profesional, porque los jóvenes pues enteran, o sea, normalmente lo que los jóvenes buscan es el efecto inmediato, sin embargo desconocen cuáles pueden ser las consecuencias físicas y piensan que, bueno, yo te puedo decir que hay muchachos que la primera vez que inhalan, como lo hacen sin control, pueden morir en la primera inhalación y eso no quiere decir que sean adictos, por una vez experimentando pueden quedar ahí. Entonces es muy importante que los muchachos conozcan cuáles son los efectos de las drogas. Sin embargo, lo que hacen algunos medios de comunicación, y me estoy refiriendo especialmente a los televisivos o a los de las películas, que luego nosotros vemos en las salas de cine, es mostrar explícitamente, por ejemplo, cómo se prepara, cómo se consume y en qué momentos o situaciones, por ejemplo en el caso de las películas y las novelas, utilizan la gente, la droga, y lo único que están haciendo es dando información en exceso que va a producir el efecto contrario a la prevención. Lo que está haciendo este video, pero no creo que haya uno solo, yo alguna vez he visto otro que no habla de esta preparación que me mencionas de Guayaba, lo que hace es motivar, incitar al consumo, así como algunas músicas, o sea, algunas canciones, sobre todo los grupos de rock pesado o esos grupos de arquetos musicales que se conocen, normalmente lo que hacen es una inducción al consumo de la droga. Entonces, me encanta cuando un medio viene y pregunta, porque lo que va a transmitir es información científica, no va a promover el consumo de la droga. El consumo en el Distrito Federal ya es preocupante, ¿no? Sí. Aquí en Puebla, ¿cómo estamos? Bueno, hay chavos que la consumen mucho, todavía estamos. Sí. Mira, yo te comentaba antes de iniciar esta entrevista que el consumo es prioritario, o sea, estadísticamente es mayor en la clase baja. Desafortunadamente yo, por ejemplo, conozco el caso en el Distrito Federal de un chico de la calle que cuando le entrevistan y le preguntan por qué consume cemento, por ejemplo, él dice que lo consume porque le cuesta la bolsita en este tiempo, estoy hablando muchísimo tiempo, esa bolsita le cuesta un peso, ¿no? Y se olvida de comer 24 horas y que si tuviese necesidad de comer, pues un peso no le iba a servir para eso, ¿no? Entonces, bueno, no justificas, pero entiendes el racionamiento de este niño. Pero actualmente los grupos de jóvenes, sobre todo cuando algunos de los jóvenes, no estoy diciendo que todos, pero muchos de los jóvenes, los grafiteros, los que hacen pandilla, pues normalmente son gente de estrato socioeconómico bajo y no tienen, a lo mejor un churro de marihuana, les cuesta 30 pesos y pues no tienen esa cantidad para comprar droga. Entonces, pues compran lo más barato de estas cosas. Bueno, yo he visto que la mona cuesta en algunos casos 30 pesos, pero en la mayoría de los casos en 10 pesos ya les vendieron una estopa con saborizante para que inhalen. Entonces, es muy barato, es muy fácil de eliminar, por ejemplo, pueden tirarlo en un bote de basura y desafortunadamente, pues está la orden del día. No hay un control en los lugares en donde se venden este tipo de sustancias, entonces lo pueden comprar cualquiera y cualquiera lo pueda distribuir. Aparte de que en las lapalerías se puede conseguir extremadamente fácil, ¿verdad? Y como dicen, no está regulado. No, no está regulado, entonces es muy fácil comprarlo y por lo tanto también es muy fácil utilizarlo. Normalmente en esto federal siempre ha sido el que lleva a la vanguardia de muchas situaciones, ¿no? Una de las situaciones de las que lleva a la vanguardia es la cuestión de droga. Y son chicos que el medio en donde ellos se desenvuelven no existe la tutela familiar. Desafortunadamente los papás trabajan y no tienen dinero para pagarle a una persona para que los cuide y en los mejores de los casos los cuide algún familiar o algún vecino. Entonces ellos están solos y tienen la posibilidad de salir a jugar con sus compañeros o de convivir mucho tiempo con sus compañeros, aparte de los conflictos familiares, los problemas personales que hacen que ellos vayan. En Puebla, afortunadamente todavía no tenemos esta bronca, la tenemos a nivel de los niños de la calle, de los niños de clase media baja o baja, es decir, de escasos recursos. Pero desafortunadamente nuestros muchachos de clase media y media alta, lo que consumen pues son otro tipo de drogas, entre alcohol, entre tabaco y mal. La regulación de la venta me parece que podría hacerse lo mismo que hace, bueno, existe una reglamentación por ejemplo para la venta de tabaco y de alcohol, específicamente en tabaco, por ejemplo, no está permitido que se venda el tabaco por separado, o sea, no se puede vender un cigarro. Sin embargo, si tú vas a cualquier expendio, que no sean las tiendas de conveniencia, pues tú puedes encontrar a cualquier persona vendiendo cigarro, ¿no? Entonces no se obedece la normatividad. Lo que a lo mejor vale la pena en estos lugares, en las ferreterías, en las trapalerías, donde se venden este tipo de productos, es decir, bueno, solamente alguien que demuestre que sea un pintor o que sea un carpintero o que sea la persona que necesita este tipo de cosas. Pero si ven que viene recurrentemente una persona a comprar un galón o algo así y que es lo único que compra, pues uno empieza a pensar que no es para un uso industrial o laboral, ¿no? Es mucho más difícil. Yo me voy mejor al tema de la prevención, que es la pregunta que me hacías. Me parece que es muy importante que los papás estén enterados del tipo de drogas al que pueden tener acceso sus hijos. Que les den información de qué son, qué les puede pasar físicamente cuando las consumen, estas drogas. Y el tercero, que me parece uno de los puntos más importantes, ¿qué va a pasar en casa si ellos consumen? Me parece que esto se llama establecer límites y es la medida muy prudente de decir, muchacho, pues yo no puedo estar contigo 24 horas al día, cuando tú estás solo puedes hacer esto, pero si tú consumes esto, a ti te va a pasar esto físicamente y en casa va a suceder esto. Entonces tú sabes si tomas esa responsabilidad. Eso por un lado. Y luego por el otro, la autoridad, la enseñanza de los valores como es el cuidado de la persona, el cuidado de la vida, la responsabilidad, enseñarlos a tomar decisiones. Me parece que de manera implícita, no explícita, los papás enseñan a los hijos a tomar decisiones. Cuando le dicen, a ver, ¿qué quieres? Esto o esto, están enseñando de manera directa a la toma de decisiones. Me parece que el transmitir los valores y el estar en casa, el estar muy atentos en lo que hacen los hijos es muy sano. Y luego lo segundo, si ellos a nivel personal tienen algún conflicto, hay que arreglarlo. Porque muchas veces los chicos, cuando están en casa, en una casa en donde el ambiente familiar es muy disfuncional, pues ellos se hartan y entonces empiezan a buscar sustancias que les hacen olvidar por momentos ese medio tan doloroso de vida. Y así como encuentran la mona, encuentran la marihuana, encuentran el alcohol, encuentran el tabaco y todas las drogas que desafortunadamente hacen tanto daño a nuestra juventud, porque hay una tercera vertiente que no nos toca ni a ti ni a mí resolver, que es el narcotráfico. Y desafortunadamente, aunque la mona no forma parte del narcotráfico, pues es una de las cosas que está afectando a nuestro país y los que venden las monas son distribuidores de drogas. Definitivamente, aunque no sea marihuana, aunque no sea cocaína o metanfetaminas o de lo que tú estés enterado.